Honorables diputados, honorables diputadas de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse por favor a ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Honorables diputadas y diputados, por favor ocupen sus curules para dar inicio a la sesión del día de hoy. Gracias. 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 Queridas diputadas y diputados, estamos a punto de dar inicio a la sesión. Ciudadana Secretaria, sírvanse de informarse de quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, sírvanse de dar lectura al proyecto de acta correspondiente a la sesión ordinaria del día jueves 5 de octubre de 2023. Sí, señor presidente. Jueves 5 de octubre de 2023, sesión ordinaria número 44, acta número 48. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuero reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia del primer vicepresidente, diputado Pedro Infante, la secretaria María Alejandra Hernández, el subsecretario José Omar Molina, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 26 de septiembre de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Segundo, comunicación suscrita por el ciudadano Calixto José Ortega Sánchez, presidente del Banco Central de Venezuela, mediante la cual remitió copia de los estados financieros, así como el informe resultante del examen practicado por el comisario del banco, correspondiente al primer semestre del 2023. Tercero, comunicación suscrita por el diputado Rodolfo Crespo, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral, mediante la cual remite el informe para segunda discusión del proyecto de ley para la atención integral de las personas sordas y personas con discapacidad auditiva. Cuarto, comunicación suscrita por la diputada Gisela Tobar y los diputados Rodolfo Crespo y Juan Simón I, mediante la cual remitieron por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley para la innovación, promoción y desarrollo de la agricultura familiar urbana y comunal. Quinto, comunicación suscrita por el ciudadano Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propuso la designación del ciudadano Eloy Francisco Colmenares Goyo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante el gobierno de la República de Malí, concurrente ante el gobierno de la República de Urquina Faso. Sexto, comunicación suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propuso la designación del ciudadano Ildefonso Finolando, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante el gobierno de la República Oriental del Uruguay. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho de palabra y de información a los diputados indicados en lista junta. A continuación, el presidente otorgó darle a la propuesta de la orden del día, la cual, una vez sometida a votación, lo aprobó. El presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Victoria Mata. Finalizada la intervención y sometido a votación, resultó aprobado. En consecuencia, el presidente ordenó su remisión a la caseta oficial a los fines de su publicación e instruyó a la Secretaría realizar la notificación pertinente al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse el onceavo aniversario del histórico cierre de campaña del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías en el año 2012. El presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Fidel Vázquez. Finalizada la intervención y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. Seguidamente, el presidente realizó intervención sobre el punto. Tercero, proyecto de acuerdo en ocasión de haberse conmemorado el primero de octubre el noveno aniversario de la siembra del joven revolucionario diputado Robert Serra y su compañera de lucha, María Herrera. El presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Marifred Rodríguez. Finalizada la intervención y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Esto es lo siguiente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta leído por el subsecretario, sírvanse a manifestarlo con la celda de costumbre. Queda aprobada. La señora secretaria, sirve a hacer lectura a la cuenta. Punto número uno. Comunicaciones suscritas por los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente, por favor. Comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante Aparicio, presidente de la Comisión Especial para la Investigación de las Confesiones de Donald Trump en contra de Venezuela y sus implicaciones, mediante la cual remite el informe final de la Comisión Especial de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, siguiente. Comunicación suscrita por la presidenta de la Red Parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados, Saiba Gafarova, mediante la cual extiende una invitación a una diputada o un diputado para participar en acto paralelo de la red que se celebrará al margen de la 147 Asamblea de la UIP el día 25 de octubre de 2023 en la Asamblea Nacional de Angola. Es todo, ciudadano presidente. Esta Junta Directiva recomienda la delegación del diputado Saúl Ortega para que cumpla la misión de participar en el acto paralelo de la red de la red parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados. Lo sometemos a consideración. Las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con la designación del diputado Saúl Ortega para que represente a la Asamblea Nacional de Venezuela en la red parlamentaria del Movimiento de Países No Alineados y el acto paralelo que se realizará en la Asamblea Nacional de Angola sirvanse a manifestar a conocer de costumbre. Queda aprobado el diputado Saúl Ortega. Comunicación suscrita por el diputado Cristóbal Jiménez, presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación, mediante la ley social al trabajador y a la trabajadora cultural. A los fines de su primera discusión. De conformidad con lo establecido en el artículo 204, numeral 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Por favor, remitá la consultoría jurídica para la respectiva evaluación. Siguiente punto. Comunicación suscrita por la diputada Luz Coromoto Chacón, presidenta de la subcomunicación. Comunicación Cultural y Desarrollo Internacional. en cuenta. Sería demasiado solicitarle entonces al señor diputado Figuera que se retracte de lo que publicó en Twitter, señalando que esta Junta Directiva no había atendido sus requerimientos. Ahí hay un informe, diputado Figuera. Descuenten el día, por favor. Siguiente punto de la cuenta, señora secretaria. Comunicación suscrita por el diputado Julio García Serpa, mediante la cual remite informe de la Segunda Cumbre Mundial de Comisiones del Futuro, de conformidad con lo planteado en la sesión ordinaria del día 5 de octubre de 2023. Es todo, ciudadano presidente. Esta Junta Directiva ha decidido la conformación de una comisión especial para que trabaje en el tema que se discutió en la Segunda Cumbre Mundial de Comisiones del Futuro y estará conformada por los diputados Julio García Serpa, que la coordina, la diputada Asia Villegas, la diputada Rodbeck Zapoleo, el diputado Gustavo Navas, el diputado Juan Carlos Alvarado, la diputada América Pérez y el diputado Miguel Pérez Abad. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Es todo en la cuenta, ciudadano presidente. Muy bien, vamos a abrir espacio para derechos de palabra de las diputadas, los diputados, punto de información. Voy a dejar en el derecho de palabra la diputada Buzzi Galeano. Buenas tardes, Junta Directiva, el pueblo venezolano que hoy se conecta con nosotros por las redes sociales. Pedimos como grupo de amistad Palestina-Venezuela este derecho de palabra por lo suscitado este fin de semana en territorio palestina que todos conocemos. Este grupo de amistad discutimos con un pronunciamiento que leo a continuación y que invitamos a todos y a todas a acompañarnos. Suscitado esto, lo primero es nuestra declaración de exigencia nuevamente de la paz en el territorio, no solamente en el territorio de Asia Occidental, sino en el territorio del planeta, porque lo que está sucediendo ahí no es diferente a lo que sucede con otros pueblos. Todas las víctimas de esta situación generan un dolor profundo de nuestra doctrina bolivariana de paz. Por ello insistimos que para la guerra nada. Y solicitamos a nuestra plenaria acompañar el comunicado oficial de la República Bolivariana Venezuela que desde la Cancillería nos invita a abogar por la pronta solución de la crítica situación de hostilidad y enfrentamiento que se presenta en territorio palestino, que es el resultado de la imposibilidad de ese pueblo de lograr a través del derecho internacional y de las distintas resoluciones de la ONU solución del conflicto, siendo necesario revisar el acumulado histórico de la realidad de los últimos siete décadas y no permitir que los medios de comunicación y redes sociales desdibujen lo que realmente allí sucede, que cumple con los supuestos del convenio internacional de la ONU del 73 para definirlo como delito de apartheid, negación de los derechos humanos básicos, prácticas de segregación racial y imposición de un régimen opresor. Recordemos que la ONU desde 1967 dictaminó dos estados y es el gobierno israelí quien ha violentado ese dictamen. Por eso, citando al presidente Nicolás Maduro e invitándonos a todos y a todas a ser parte de ese pronunciamiento, decimos exigimos un cese al fuego, exigimos el respeto a los pueblos, a los derechos de cada pueblo y exigimos que se inicie inmediatamente la negociación de paz para restablecer los derechos históricos a la independencia, al territorio y a la paz de ese pueblo. Quien tiene un hijo tiene todos los hijos del mundo. Mientras más avancemos en la multipolaridad, más agresivas se ponen los imperios. Por eso es necesario que nosotros interpretemos el momento y aboguemos por la paz. A la comunidad árabe que nos acompaña en la patria, en la cotidianidad, en la lucha y que ha vivido con nosotros este bloqueo, nuestra solidaridad en esta situación. Pero sobre todo, a todas aquellas madres venezolanas, padres venezolanos, estamos hablando del futuro de nuestros hijos, no más guerra. No podemos seguir nosotros viéndonos desde la guerra, desde la posibilidad, la poca posibilidad de vivir en paz y de entendernos. Nosotros tenemos que vernos desde un planteamiento sabista, que es vivir viviendo. Gracias. La intervención de la diputada Galeano me permite compartir con ustedes una situación no solamente peligrosa, sino delictual. Ciudadana Secretaria, por favor, sirvese a dar lectura al artículo 187, numeral 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en él se establezcan. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias. Es decir, que esta Asamblea Nacional tiene la potestad de establecer sanciones en caso de que una diputada o un diputado incurran en una violación de su propia condición, en una extralimitación de su condición de diputado o de diputado, o cuando utilice las prerrogativas y los privilegios que le corresponden por su condición de parlamentario para beneficio personal o para beneficio de una determinada tolda o facción del país o del mundo. Un ciudadano denominado Octavio Orta, Octavio Reinaldo Orta González, quien es diputado suplente por el Estado Carabobo, que además ya hemos venido haciendo seguimiento a una serie de situaciones altamente preocupantes, como por ejemplo el juicio que se le sigue por estafa en la República de Portugal, o por ejemplo la denuncia que fue introducida por parte de un familiar señalándolo, acusándolo de abuso doméstico. Pero este señor, en su cuenta de la red X, publicó lo siguiente con una bandera que entiendo yo es una bandera de Israel. Como integrante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, condeno firmemente los ataques y asesinatos de israelíes por terroristas del grupo Hamas. Ciudadana Secretaria, sirve sin informar si el señor Octavio Orta es miembro pleno de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. No es miembro de la Comisión Permanente Política Exterior, ciudadano Presidente. Ni puede serlo, porque es suplente. Los miembros de las comisiones permanentes son diputados principales de la Asamblea Nacional. Y este señor, en una situación tan compleja y en una situación tan dolorosa como la que vive actualmente el pueblo palestino, se arroga la condición de miembro de la Comisión de Política Exterior para publicar una mentira, dejando muy mal, o en todo caso, dejando una situación equívoca que no vamos a permitir, a la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que además es quien lleva los asuntos exteriores de esta Asamblea Nacional y acompaña la misión del Jefe de Estado en materia de Política Exterior. Esta Junta Directiva va a solicitar la suspensión por un año del diputado suplente Octavio Horta. Y la sometemos a consideración de inmediato. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de la suspensión por un periodo de 12 meses del diputado Octavio Horta, sírvanse a manifestar o con la señal de costumbre, queda aprobado, suspendido. Derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Micrófono para el diputado, por favor. La esperanza sorprende y abre horizonte. Nos hace soñar lo inimaginable y lo realiza. Que hoy en Venezuela tengamos un segundo cardenal vivo, el séptimo cardenal de la Iglesia venezolana, tiene que ser motivo de júbilo y orgullo. El Estado, la República, el Gobierno, enviaron una comisión al Vaticano para asistir como delegación oficial a la creación del cardenal Diego Padrón. La comisión encabezada por la almiranta Carmen Meléndez, dos viceministros, los dos encargados de negocio, tanto de Italia como del Vaticano, los diputados Osvaldo Vera, Oscar Rondero, Rudy Puerta, Luis Eduardo Martínez, Leonardo Bortezuma y yo, tuvimos la oportunidad y el honor de ser testigos de esta creación del cardenal. Su santidad, Francisco, envió mensajes a Venezuela en la persona del cardenal Diego Padrón, quien será el encargado de transmitirlo en su momento. No debo ser yo quien revele lo dicho por su santidad, pero podemos saber y adelantar de que es un mensaje de paz, de entendimiento y de reclamo a los venezolanos de que nos podamos entender, aunque pensemos distinto, bien con el gobierno y bien dentro de la oposición, porque este es un país que no merece que estemos enfrentados por pensar distinto. Mira lo que ocurre con otros países cuando piensan distinto, pero tienen razones de fondo, como territorio, como población, como religión, que nosotros no las tenemos, porque al fin y al cabo somos hijos del mismo padre y creemos en el mismo territorio y defendemos el mismo territorio. Tuvimos de igual manera, en dos oportunidades de tener reunión en privado, la delegación parlamentaria con los dos cardenales Padrón y Porras, y fue un mensaje de entendimiento. Fuimos seis diputados que entendimos que estábamos en representación de la República, que estábamos en representación de Venezuela y que eso era lo importante, y que la figura de José Gregorio Hernández con la creación de un segundo cardenal cada vez está más cerca, porque es un factor de unión de para todos los venezolanos, los que pensamos de una manera y los que pensamos de otra. También tuvimos la oportunidad, algunos parlamentarios, de reunirnos con el secretario de Estado, Pietro Cardenal Parolin, quien por espacio de 75 minutos nos transmitió su deseo de dejar atrás cualquier enfrentamiento y tener una iglesia que sirva de mediador y de entendimiento para que Venezuela recupere su paz interna de conversarnos entre sí, no la paz de la violencia, sino la paz del verbo, la paz de la palabra. Yo quiero, señor Presidente, señores diputados, felicitar que la comisión parlamentaria fue una comisión de venezolanos que pensábamos distinto, pero que entendimos que teníamos un solo país y que la creación del Cardenal Diego Padrón era motivo de júbilo, por eso esta Asamblea envió esta comisión. Es todo, señor Presidente. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Juan Romero. Presidente, vicepresidente, segunda semana, diputado. El 10 de octubre del año 1818, el libertador Simón Bolívar, padre ideólogo de esta revolución bolivariana, emitió una comunicación, realmente un conjunto de comunicaciones desde julio de 1818 hasta octubre de 1818, al entonces encargado de negocio de Estados Unidos, en Venezuela. A propósito de la detención de dos embarcaciones en el río Orinoco, Tigres y Libre. Y esa detención de esas embarcaciones generó una respuesta altisonante de parte del encargado de negocio que al mismo tiempo produjo una respuesta magnífica, una respuesta magnífica de El Libertador. Y eso no hay que verlo aisladamente. Ya en 1793, una persona que, a propósito, ahora en este diciembre conmemoraremos 200 años de una doctrina perniciosa, que es la doctrina Monroe. James Monroe, después presidente de los Estados Unidos, siendo en ese momento representante de negocio en Francia, advertía lo siguiente sobre la posibilidad de lo que después Bolívar llamó el proyecto de integración. Y que se refería en este caso Monroe a Miranda, pero es un antecedente que tenemos que verlo. Decía Monroe en esa comunicación lo siguiente. Dice, no podemos permitir que el general Miranda desarrolle una vasta nación en el continente americano. Este proyecto, desde su óptica, debemos de tenerlo a como dé lugar. ya que una nación con esas características sería el acabose que había formado tres colores. Bolívar fue sumamente contente con el delegado y le dice en una comunicación, respondiendo ante las amenazas de una agresión posible contra nosotros, año 1818, le dice Bolívar en una comunicación esto. Parece que el intento de vuestra excelencia es forzarme a que recíproque los insultos. No lo haré. Pero sí protesto a vuestra excelencia que no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolas contra España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto queda ansía por merecer igual suerte. lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo lo ofende. Estas palabras del libertador tienen hoy más sentido que nunca ante las agresiones en las cuales seguimos teniendo. Cinco años después seguimos diciendo con el libertador lo mismo y cierra con una comunicación extraordinaria con la que da fin a ese capítulo del 12 de octubre con esta magnífica frase que sigue teniendo vigencia y que nos debe seguir convocando. Dice por fortuna le dice a Irving se ha visto con frecuencia un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos. Nosotros seguimos venciendo a imperios poderosos con la voluntad y el denodo de nuestro pueblo. y la claridad de nuestro pueblo vicepresidente compañeras tiene total vigencia que en el año de mayo de 1820 le dirige a su secretario José Tomás Revenga una comunicación con la cual voy a cerrar presidente y que muestra la claridad y nos muestra y nos sigue enseñando hoy después de más de 200 años 203 años de esta comunicación la validez de eso. Dice Bolívar lo siguiente a propósito de los Estados Unidos jamás conducta ha sido más infame que la de los norteamericanos con nosotros ya ven decidida la suerte de las cosas y con protestas y ofertas quién sabe si falsas nos quieren lisonjear para intimar a los españoles y hacerlos entrar en sus intereses. Yo no sé lo que deba pensar de esta extraordinaria franqueza a propósito por cierto de los intentos de acercamiento que tienen en este momento los Estados Unidos con nosotros con que ahora se muestran los norteamericanos por una parte dudo por otra parte me afirmo en la confianza de que habiendo llegado nuestra causa a su máximo ya es tiempo de reparar los antiguos agravios si el primer caso sucede quiero decir si se nos pretende engañar descubramos sus designios por medio de exorbitantes demandas si están de buena fe nos concederán una gran parte de ellas si de mala no nos concederán nada y habremos conseguido la verdad que en política como en guerra es de un valor inestimable 203 años después sigue teniendo vigencia la palabra del libertador no nos confiemos no desentendamos de la virtud y la carga histórica que tenemos Bolívar sigue siendo hoy y siempre nuestra guía muchas gracias presidente gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra el diputado Jolman Gudiño muy tarde su hermano presidente primer vicepresidenta presidente área subsecretario colega parlamentario y muy especial pueblo de Venezuela he pedido el derecho de palabra para anunciar que tal día como ayer 9 de octubre del año 1557 fue fundada la ciudad de Trujillo por el capitán Diego García de Paredes el cual la bautizó como la nueva Trujillo Trujillo capital del estado Trujillo reconocida por sus grandes héroes políticos reconocida por sus grandes historias como la declaración de la guerra muerte anunciada por nuestro libertador Simón Bolívar en el año de 1813 el tratado de amnisticio y regulación de la guerra independencia Trujillo está ubicado a unos 800 metros sobre el nivel del mar y tenemos una virgen nuestra protectora la virgen de la paz nuestra patrona la cual tiene el monumento más grande de latinoamérica en el día de ayer nuestros legisladores conjuntamente con la cámara municipal del estado Trujillo se hizo una sesión especial en conmemoración a los 466 66 años y 213 años de su independencia como provincia es así que desde aquí de esta asamblea nacional felicitamos y pedimos seguir el ejemplo de esos héroes heroína trujillano para que juntos podamos continuar dando los ejemplos que han dado todas sus historias de Trujillo del municipio de Trujillo y de nuestro estado Trujillo Trujillo tierra de santos y sabios que viva la patria y que viva Trujillo muchísimas gracias saludamos y felicitamos al aguerrido pueblo del bello estado Trujillo por la conmemoración de el aniversario de la ciudad de Trujillo de su capital quien fuera fundado en 1557 un 9 de octubre no hay nadie más anotado en derecho a palabra se va a cerrar no queremos suspender a un solo diputado no más nadie más anotado en derecho a palabra se va a cerrar ciudadana secretaria por favor si no se da lectura a la propuesta de orden del día punto número uno designación y juramentación del quinto grupo de amistad parlamentaria punto número dos proyecto de acuerdo en ocasión al 56 aniversario del asesinato del guerrillero heroico comandante Ernesto Che Guevara de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional punto número tres continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente muchas gracias querida secretaria en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que tengan a favor del proyecto de orden del día presentado sirvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre queda aprobado primer punto del orden del día ciudadana secretaria designación y juramentación del quinto grupo de amistad parlamentaria es todo ciudadano presidente gracias secretaria en este esfuerzo que todas y todos hemos emprendido de derribar las murallas que se habían establecido de manera agresiva en contra del pueblo de Venezuela y en contra de sus instituciones queremos además de informarlos felicitarlos porque al día de hoy más de 70 grupos de amistad con países del mundo se han conformado desde esta asamblea nacional junto con sus correlativos grupos de amistad en los parlamentos de esos países ha sido un esfuerzo para reposicionar el espacio del parlamento venezolano en su condición de parlamento no en su condición de cueva para generar golpes de estado golpes militares invasiones a Venezuela es la seriedad del parlamento venezolano con todos sus miembros independientemente de la toda política en la que militan la que ha permitido que se hayan restablecido los canales entre el parlamento de la república bolivariana de Venezuela y los parlamentos del mundo por eso me congratulo de señalar el día de hoy ocho nuevos grupos de amistad con ocho parlamentos de ocho países hermanos de la república bolivariana de Venezuela el día del grupo parlamentario Burkina Faso lo presidirá el diputado Antonio Sivira y contará con la vicepresidencia de la diputada Rosario Coromoto Montaño los restantes seis diputados que conforman el grupo de amistad serán informados por secretaría el grupo de amistad parlamentaria con guinea ecuatorial lo preside la diputada Liliana González y cuenta con la vicepresidencia de José Cabello los diputados y diputadas que conforman este grupo de amistad serán informados por secretaría el grupo de amistad con Simpau será presidido por el diputado Leonardo Zuma y contará con la vicepresidencia de Alexis Ortiles igual respecto a los integrantes de este grupo de amistad serán informados por secretaría el grupo de amistad con Uganda lo preside la diputada Gabriela Peña y cuenta con la vicepresidencia del diputado Carlos Gamarra el grupo de amistad del Congo lo preside el diputado Irwin Monteverde y cuenta con la vicepresidencia del diputado Félix Barrios el grupo de amistad con la república de Haití lo preside la diputada Casimira Monasterio y cuenta con la vicepresidencia de Jasneidi Guarnieri grupo de amistad con la república del Mali lo preside el diputado Arnaldo Sánchez y cuenta con la vicepresidencia de la diputada Roraima Gutiérrez y el grupo de amistad con Azerbaiyán lo preside por supuesto el diputado Jesús Faría y cuenta con la vicepresidencia de la diputada América Pérez quedan entonces designadas estos ocho nuevos grupos de amistad vayan diputadas y diputados a cada vez entrelazar más los nexos entre nuestros parlamentos lleven la verdad de Venezuela que es la verdad del pueblo que es la verdad que vencerá todas las patrañas y todas las especies que se han intentado difundir sobre nuestro bello independiente y soberano país siguiente punto del orden del día ciudadano secretaria proyecto de acuerdo en ocasión al 56 aniversario del asesinato del guerrillero heroico comandante Ernesto Che Guevara de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente presidente Dejo en el derecho de palabra al diputado Yanis Agüero. Sí. Saludarlo, compañero, compañera. Primero transmitir un saludo a nuestro vicepresidente de la Asamblea Nacional, nuestro diputado Pedro Infante, a nuestra segunda vicepresidenta, diputada hermana de la Juventud, América Pérez, a ustedes, diputados, diputadas, y en especial, por supuesto, a nuestro pueblo de Venezuela. Hoy no corresponde ante esta Asamblea nombrar y transmitir unas palabras a uno de los referentes de la lucha antiimperialista de las últimas décadas. Quizá fue un hombre, nuestro guerrillero heroico, Ernesto Che Guevara, quien supo combinar, comprender ese espíritu antiimperialista con el internacionalismo, que exige la lucha para un mundo mejor sea posible. Y debo decir que esta generación de estos tiempos nos hemos formado y hemos dado los primeros pasos en el trabajo social, en el campo político, en la política de base, en el territorio, leyendo y escuchando sobre la vida y obra de aquel guerrillero, de aquel guerrillero barbudo, que junto a otros cuantos más, logró liberar el pueblo de Cuba de la dictadura de Fulgencio Batista. Lo hizo con el comandante Fidel Castro Ruz. Pero también debo decir que hoy en día seguimos acudiendo, la generación de estos tiempos, a distintas y a hermosas obras como el cuadro columna vertebral de la revolución contra el burocratismo, el trabajo voluntario, escuela creadora de conciencia, para alimentar nuestra militancia, para seguir dándonos fuerza, para seguir actuando con mucha pasión y poder seguir acompañando a nuestro presidente y hermano Nicolás Maduro Moro, rumbo al 2030, para seguir materializando el proyecto bolivariano de nuestro comandante Hugo Chávez. Hoy nos corresponde rememorar al comandante guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Y es para mí un profundo honor traer a esta Asamblea Nacional el día de hoy unas palabras para reafirmar su pensamiento. La vigencia de su pensamiento y la necesidad de esfuerzo que al día de todos y cada uno de nosotros, de los revolucionarios, que hacer y que debemos hacer como el Che lo hizo en sus tiempos. Y ser como el Che no tiene nada que ver con usar una barba poblada y una bobina de medio lado, va mucho más allá de su ideología, de su sentimiento, es poder encarnar la lucha de un pueblo que hoy es igual que hace 56 años cuando el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA ordenó su ejecución. Sigue buscando su ejemplo de heroísmo, de desprendimiento, de entrega por la causa justa, de libertad. Hablar del Che vivo es resaltar su carácter militante y de autoexigencia a la hora de cumplir responsabilidades de Estado. Hablar del Che vivo es poseer la ternura como él la ha poseído, como componente primordial para hacer una revolución como la exige nuestro pueblo. Recordar al Che vivo es saber que si queremos hacer nuestra revolución irreversible tenemos que luchar contra todo vestigio de burocratismo que se encuentra alojado todavía en nuestra ADN. mantener el Che con absoluta vigencia hoy es saber que la autoformación, que la emulación, que el trabajo voluntario tiene que ser el pan nuestro de todos los días a quienes nos corresponden ocupar cargos de vanguardia. Y por eso el gran Eduardo Galeano le escribía un poema y permítanme leerlo y compartirlo con ustedes, diputados y diputadas. ¿Por qué será que el Che tiene esta peligrosidad costumbre de seguir naciendo? El Nacedor se titulaba el poema. ¿Cuánto más lo insultan, lo manipulan, lo traicionan, más nace? Él es el más nacedor de todos. ¿No será porque el Che decía lo que pensaba? ¿Qué es lo que decía? Que eso sigue siendo tan extraordinario. Es uno donde las palabras los he hecho muy rara a la vez que se encuentran. Y cuando se encuentran se saludan porque no se reconoce. Estimadas y estimados colegas parlamentarios, de nosotros depende que el ejemplo de Ernesto Che Guevara sea cada día más palpable en nuestra vida cotidiana. con el ejemplo, con el carácter y la moral amorosa de un hombre que supo muy bien que la revolución o era continental o no sería. Quiero ir cerrando mis palabras, mis cortas palabras a 56 años de la siembra del comandante Che Guevara diciendo que el imperio fascista se equivocó y se sigue equivocando en estos tiempos, se sigue equivocando en nuestra patria. Así que la invitación a todo el pueblo venezolano, a todas las fuerzas revolucionarias a quienes sostenemos la revolución bolivariana que debemos ser como el Che. Ciudadano, diputado, vicepresidente, permítame leer el acuerdo. Adelante, diputado. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo en ocasión al 56 aniversario del asesinato del guerrillero heroico comandante Ernesto Che Guevara considerando que el comandante Ernesto Che Guevara fue un líder revolucionario y patriota quien desde muy temprana edad decidió emprender caminos de lucha contra el imperialismo y las clases dominantes a través de varios movimientos revolucionarios que reivindicaron la memoria histórica y los derechos de los pueblos oprimidos y vulnerados a lo largo de la historia convirtiéndose en símbolo de lucha nobleza y fervor revolucionario para Latinoamérica considerando que el Che Guevara hizo uso de la revolución como una vía necesaria para la transformación y el cambio desarrollando una identidad propia para la construcción de un nuevo ser a favor de afrontar la injusticia la desigualdad y la opresión hacia los pueblos con el compromiso de luchar incansablemente mediante la promoción de importantes reformas políticas y sociales que lo llevaron a desarrollar movimientos revolucionarios en Cuba junto al comandante en jefe Fidel Castro Ruz considerando que el médico Che Guevara desembarcó en Cuba junto al líder revolucionario Fidel Castro y otros 80 expedicionarios del yate Granma en 1956 para comenzar la guerra de guerrilla en la Sierra Maestra al oriente contra la dictadura de Fulgencio Batista 1952 a 1959 considerando que entre 1965 y 1967 el guerrillero argentino cubano combatió en el Congo y en Bolivia siendo capturado y ejecutado de manera clandestina en este último país por orden de la Agencia Central Inteligencia de los Estados Unidos la CIA mientras impulsaba la instalación de la lucha armada en ese país suramericano el 9 de octubre de 1967 a pesar de ello la muerte no fue suficiente para acabar con el respeto y la admiración popular que este líder revolucionario y su rol en la historia universal acuerda acuerda primero conmemorar junto al pueblo venezolano el 56 aniversario del cruel y vil asesinato en contra del líder médico revolucionario y humanista Ernesto Che Guevara como símbolo de las luchas armadas contra el imperialismo segundo continuar el legado histórico del líder revolucionario Ernesto Che Guevara como humanista y luchador incansable ante el sistema imperial que genera profundas desigualdades sociales a nivel mundial tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 10 días del mes de octubre del 2023 año 2013 de la Independencia 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana ¡Que viva nuestro comandante Ernesto Che Guevara! ¡Que viva la unidad de los pueblos! Gracias 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 querido diputado que va a ser las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acuerdo en ocasión al 56 aniversario del asesinato del guerrillero heroico comandante Ernesto Che Guevara de conformidad con la establección del artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado Siguiente punto en el orden del día Ciudadana Secretaria Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la inclusión igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional es todo Ciudadano Vicepresidente Secretaria por favor si lo hace leer e informar el estatus del referido proyecto de ley en la sesión ordinaria del día marco 26 de septiembre del presente año se aprobó hasta el 68 del informe correspondería iniciar la discusión en el 69 del precitado informe es todo Ciudadano Vicepresidente Ciudadana Secretaria de inicio a la lectura 69 se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 31 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe derecho a la cultura deporte recreación y turismo es todo Ciudadano Vicepresidente en consideración aprobado siguiente sexto agésimo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 31 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 31 las personas con discapacidad tienen derecho a participar en igualdad de condiciones con las demás personas en la vida cultural actividades deportivas recreativas y turísticas el Estado adoptará todas las medidas pertinentes para asegurar este derecho para esto deberá uno garantizar el acceso a material cultural programas de televisión películas teatros y otras actividades culturales en formatos accesibles así como el acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales como teatros museos cines bibliotecas y servicios turísticos y en la medida de lo posible asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional dos promover el desarrollo y uso de su potencial creativo artístico e intelectual no solo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad según sus potencialidades así como la participación activa en grupos artísticos y culturales tres promover el reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos cuatro alentar y promover la participación de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales en todos los niveles así como la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas asegurando su acceso a instalaciones deportivas recreativas y turísticas a través de su adecuación física y procurando la instrucción formación y recursos adecuados cinco garantizar la participación de personas con discapacidad en eventos deportivos nacionales e internacionales mediante el otorgamiento de becas beneficios económicos y estímulos capacitación y formación permanente en materia de discapacidad para docentes deportivos capacitación y formación permanente para deportistas con discapacidad y garantía de la ingesta alimenticia adecuada y acorde a los requerimientos nutricionales para el deportista con discapacidad seis garantizar a las personas con discapacidad el derecho a la recreación y esparcimiento mediante el turismo accesible y con enfoque diferenciado promoviendo que los prestadores de servicios turísticos provean lo necesario para que las personas con discapacidad cuenten con accesibilidad a los servicios y actividades que ellos prestan es todo ciudadano vicepresidente en consideración tiene la palabra el diputado Omar Ávila desde acto a la atención sobre las personas con discapacidad en el numeral cuatro lo correcto es donde dice a través de su adecuación física es a través de los ajustes de los espacios físicos número cuatro a través de los ajustes de los espacios físicos esto correcto los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar el artículo treinta y uno con la corrección propuesta por el diputado Omar Ávila hacerlo con la señal de costumbre es así queda aprobado siguiente sexto agésimo primero se propone aprobar sin modificación la sección sexta correspondiente al capítulo dos el cual que ha redactado en los siguientes términos sección sexta de los derechos en materia del proceso social de trabajo es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente sexto agésimo segundo se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo treinta y dos el cual que ha redactado en los siguientes términos epígrafe derecho al trabajo es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente sexto agésimo tercero se propone aprobar con modificación el contenido del artículo treinta y dos el cual que ha redactado en los siguientes términos artículo treinta y dos todas las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones con las demás personas en un trabajo libremente elegido en un entorno laboral inclusivo y accesible para personas con discapacidad libre de discriminación que garantice igualdad de derechos adecuadas condiciones de selección contratación y empleo en condiciones de trabajo seguro y saludable el ministerio con competencia en materia de trabajo formulará políticas programas acciones y servicios sobre promoción del empleo y la ocupación profesionalización orientación inserción y reinserción laboral readaptación profesional y reorientación ocupacional para personas con discapacidad así como lo correspondiente a los servicios de orientación laboral promoción de oportunidades de empleo emprendimientos colocación y estabilidad laboral para personas con discapacidad es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente sexto agésimo cuarto se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 33 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe ley regulatoria es todo vicepresidente consideración aprobado siguiente sexto agésimo quinto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 33 el cual que ha redactado en los siguientes términos artículo 33 las relaciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores con discapacidad como modalidad especial de condiciones de trabajo serán reguladas mediante una ley especial según lo establecido en la ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente sexto agésimo sexto se propone aprobar sin modificación la sección séptima correspondiente al capítulo 2 el cual que ha redactado en los siguientes términos sección séptima de los derechos económicos es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente sexto agésimo séptimo se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 34 el cual que ha redactado en los siguientes términos epígrafe derechos económicos es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente sexto agésimo octavo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 34 el cual que ha redactado en los siguientes términos artículo 34 el estado reconocerá que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas en tal sentido se les garantizará el derecho a ser propietarias y heredar bienes controlar sus propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios hipotecas y otras modalidades de crédito financiero y velará porque las personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria las instituciones bancarias y financieras no podrán negarse a celebrar contratos mercantiles con una persona debido a su condición de discapacidad especialmente en solicitudes de préstamo que impliquen garantías hipotecarias reserva de dominio y otras operaciones de crédito o a establecer fijar convenir o exigir condiciones y términos exorbitantes u otras contribuciones similares para la prestación de servicios a personas con discapacidad es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente septuagésimo noveno se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo treinta y cinco el cual que ha redactado en los siguientes términos epígrafe deberes de las personas con discapacidad es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente octogésimo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo treinta y cinco el cual que ha redactado en los siguientes términos artículo treinta y cinco las personas con discapacidad tienen los siguientes deberes en igualdad de condiciones con las demás personas uno honrar y defender la patria sus símbolos y valores culturales resguardar y proteger la soberanía la nacionalidad la integridad territorial la autodeterminación y los intereses de la nación dos cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política civil y comunitaria del país promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social tres ejercer sus derechos y asumir el ejercicio de su autonomía en la toma de decisiones y el libre desenvolvimiento de su personalidad cuatro asumir las responsabilidades necesarias para asegurar su buen vivir bienestar calidad vida seguridad envejecimiento saludable activo digno y feliz cinco participar en su formación colectiva integral continua y permanente para el desarrollo y el logro de una sociedad justa y amante de la paz basada en la valoración social y ética del trabajo seis participar en la protección del ambiente promoviendo el ecosocialismo siete proteger y defender la inclusión de las personas con discapacidad en el proceso social de trabajo ocho colaborar con las autoridades organismos e institutos públicos en la preparación y ejecución de programas educativos deportivos recreativos y sociales dirigidas a las personas con discapacidad es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente octogésimo primero se propone aprobar sin modificación la sección octava correspondiente al capítulo dos el cual que ha redactado en los siguientes términos sección octava autonomía e inclusión es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente octogésimo segundo se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe el artículo treinta y seis el cual que ha redactado en los siguientes términos epígrafe inclusión es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente octogésimo tercero se propone aprobar con modificación el contenido del artículo treinta y seis el cual que ha redactado en los siguientes términos artículo treinta y seis todas las personas con discapacidad en toda su diversidad tienen el derecho a ser incluidas en la sociedad en situación de igualdad con las demás personas el estado venezolano y la sociedad están obligados y comprometidos con el fortalecimiento de su autonomía la consideración de sus perspectivas y opiniones la toma en cuenta del enfoque diferenciado como un componente fundamental en el diseño y ejecución de planes políticas y acciones en todo nivel y alcance así como la aplicación de medidas específicas que aseguren dicha inclusión es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente octogésimo cuarto se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 37 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe de la accesibilidad es todo ciudadano vicepresidente consideración siguiente octogésimo quinto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 37 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 37 a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida el estado venezolano con la activa participación de la sociedad tomará medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico el transporte la información y las comunicaciones incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y comunicación y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público tanto en zonas urbanas como rurales para garantizar la accesibilidad el estado estará obligado a ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios incluidos guías lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas es todo ciudadano vicepresidente consideración tiene la palabra el diputado maravilla precisamente como estamos hablando en el capítulo de accesibilidad y de acuerdo a los suscritos en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el artículo 12 numeral 3 al final hay que agregar y todos los ajustes razonables que sean necesarios es todo ciudadano presidente de acuerdo diputado los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar el artículo 37 con la modificación propuesta por el diputado maravilla hacerlo con la señal de costumbre queda la secretaria octogésimo sexto se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafo del artículo 8 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe accesibilidad a servicios de información comunicación y tecnología de las comunicaciones es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente octagésimo séptimo se propone aprobar como modificación el contenido del artículo 38 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 38 el estado venezolano asegurará la accesibilidad de las personas con discapacidad servicios de información comunicación y tecnología de las comunicaciones así como a programación con un enfoque diferenciado y de derechos humanos para ello está obligado a uno vigilar que los medios de comunicación social públicos privados comunitarios alternativos incluyen de forma obligatoria en su programación mensajes destinados a promover el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad dos garantizar que los medios de comunicación social públicos privados comunitarios y alternativos escritos televisivos radiales y electrónicos difundan de forma obligatoria diariamente en horario todo usuario campañas y mensajes dirigidos a la formación y concientización en materia de discapacidad y su prevención trato adecuado a las personas con discapacidad así como derechos y deberes de las personas con discapacidad en los términos señalados en la ley de responsabilidad social en radio televisión y medios de comunicación tres sancionar cualquier programa mensaje o texto que denigre o altente contra la dignidad de estas personas así mismo asegurar el uso de los términos adecuados para referirse a las personas con discapacidad contemplados en la presente ley tratados pactos o convenciones internacionales suscritos y ratificados por la república bolivariana de venezuela cuatro promover el acceso a servicios de información comunicaciones y de otro tipo incluidos los servicios electrónicos de emergencia los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones incluida internet cinco promover el diseño el desarrollo la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo seis asegurar que prestadores de servicios de televisión abierta y canales de producción nacional audiovisual con excepción de los servicios de televisión abierta comunitarios de servicios públicos sin fines de lucro presenten subtítulos traducción en la lengua de señas venezolana u otras medidas necesarias que garanticen la inclusión de las personas con discapacidad auditiva así como su adaptación a las nuevas tecnologías a fin de garantizar la inclusión de todas las personas con discapacidad su incumplimiento será sancionado de acuerdo a los parámetros establecidos en la ley siete garantizar que la instalación de los servicios de telecomunicaciones solicitados por personas con discapacidad o sus familiares sean atendidos con prioridad proporcionando aparatos adaptados a la discapacidad del solicitante o la solicitante la instalación del servicio telefónico público debe cumplir con las medidas arquitectónicas y de diseño universal necesarias de adaptabilidad a las personas con discapacidad ocho facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general de manera oportuna y sin costo adicional en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente octagésimo octavo se propone aprobar sin modificación el acápice del capítulo 3 el cual queda redactado en los siguientes términos acápice capítulo 2 políticas públicas para personas con discapacidad es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente octagésimo noveno se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 39 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente nonagésimo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 39 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 39 los órganos y entes del estado tienen el deber de planificar coordinar e integrar en las políticas públicas todo lo concerniente a la discapacidad a fin de promover proteger y garantizar un efectivo disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad al respecto a la igualdad de oportunidades la inclusión social el derecho al trabajo a las condiciones laborales satisfactorias de acuerdo con sus particularidades la seguridad social la salud la educación la cultura la recreación y el deporte conforme a lo dispuesto en la constitución de la república bolivariana de Venezuela las leyes los tratados pactos y convenios suscritos y ratificados por la república es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente nonagésimo primero se propone aprobar con modificación la denominación del artículo 40 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe principios es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente nonagésimo segundo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 40 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 40 el estado venezolano está en la obligación de incorporar de manera transversal el diseño al diseño y ejecución de todas las políticas públicas del país los principios de enfoque diferenciado integralidad participación y sostenibilidad con el fin de asegurar la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente nonagésimo tercero se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 41 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe grupos vulnerables es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente nonagésimo cuarto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 41 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 41 el estado venezolano desarrollará políticas especiales de protección para aquellos grupos más vulnerables de personas con discapacidad incluyendo y reconociendo que mujeres y niñas pueden estar sujetas a mayores y múltiples formas de discriminación incluida la discriminación interseccional así como los niños adolescentes adultos mayores y personas con discapacidad que no posean familia en situación de pobreza extrema o en situación de abandono en tal sentido tomará las medidas necesarias para asegurar la atención especial a estos grupos vulnerables garantizando así el disfrute de sus derechos humanos fundamentales es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente nonagésimo quinto se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 42 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe personas con discapacidad que requieren altos niveles de apoyo es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente nonagésimo sexto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 42 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 42 las personas con discapacidad que requieran altos niveles de apoyo son aquellas que requieren respaldo intermitente o permanente durante todas las etapas de desarrollo de la vida por parte de otras personas para la realización de actividades básicas de la vida diaria como aseo alimentación administración de medicamentos desplazamientos así como otras más complejas como comunicación formación rehabilitación y cualquiera que necesiten para la interacción con el medio ambiente su clasificación calificación y certificación estarán relacionadas directamente con la magnitud de los apoyos requeridos por parte de dichas personas para realizar sus actividades de la vida diaria su interacción con el entorno que lo rodea y con el nivel de dependencia y asistencia física psíquica cognitiva y económica que tenga hacia otras personas es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente nonagésimo séptimo se propone aprobar con modificación la denominación del artículo 43 el cual queda redactado en los siguientes términos espígrafe atención domiciliaria es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente nonagésimo octavo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 43 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 43 las personas con discapacidad que están en situación de cama o con graves dificultades de movilización tienen derecho a recibir atención domiciliaria por los órganos entes y misiones del estado quienes tienen la obligación de prestar los servicios requeridos por estas personas tales como los de salud de rehabilitación y habilitación de alimentación de orientación de atención ilegal de atención psicológica o cualquier otra que sea susceptible de ser prestado mediante esta modalidad presencial o por medios y recursos comunicacionales es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente nonagésimo noveno se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 44 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe capacidad jurídica de las personas con discapacidad es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente centésimo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 44 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 44 se reconoce a las personas con discapacidad su plena capacidad jurídica como sujetos de derechos y obligaciones en igualdad de condiciones con las demás personas así como el derecho a tomar sus propias decisiones y que las mismas sean respetadas en todos los aspectos de su vida el estado deberá adoptar perdón vicepresidente el estado deberá adoptará medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente centésimo primero se propone aprobar con modificación la denominación del espígrafe del artículo 45 el cual queda redactado en los siguientes términos espígrafe de la clasificación y calificación de la discapacidad es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente centésimo segundo se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 45 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 45 el ministerio del pueblo popular con competencia en materia de salud evaluará el grado de discapacidad mediante un baremo en el cual apreciarán las limitaciones de la persona y los factores sociales tales como el entorno familiar comunitario situación laboral educativa y cultural que dificulten su inclusión social la clasificación y calificación de la discapacidad es realizada por médicas médicos o técnicos y técnicas especializados en materia de discapacidad y acreditados por el ministerio del pueblo popular con competencia en materia de salud ambas son consecuencias de la evaluación individual efectuada con el propósito de determinar la condición clase tipo grado y características de la discapacidad en razón de los factores que impiden o dificultan su normal desenvolvimiento dentro de la vida social familiar y personal es todo ciudadano vicepresidente en consideración aprobado siguiente centésimo tercero se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo artículo 46 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe de la certificación de la discapacidad es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente centésimo cuarto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 46 el cual queda redactado en los siguientes términos artículo 46 el certificado de la discapacidad es el documento que valida el grado tipo y características de discapacidad de conformidad con los requisitos que exige la ley el certificado de la discapacidad a los efectos de esta ley corresponderá emitirlo única y exclusivamente al consejo nacional para las personas con discapacidad el cual reconoce las evaluaciones informes y clasificación y calificación de la discapacidad que una persona tenga expedidas por especialistas con competencias específicas en el tipo de discapacidad del cual se trate el certificado de la discapacidad será requerido a los efectos del goce del beneficio programas y prestaciones y demás derechos económicos y sociales otorgados por parte del sistema de seguridad social así como las exoneraciones ayudas especiales becas subvenciones donaciones y otros beneficios previstos por razones de discapacidad lo previsto en esta norma no menoscaba o modifica las atribuciones y competencias atribuidas al sistema de seguridad social es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente centésimo quinto se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 47 el cual queda redactado en los siguientes términos epígrafe de la asistencia es todo ciudadano vicepresidente consideración aprobado siguiente centésimo sexto se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 47, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 47. El Estado venezolano está en la obligación de facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediario, tutores para personas con autismo, mediadores, guías, intérpretes de lengua de señas, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición de forma gratuita o a costo asequible con la finalidad de lograr su inclusión de igualdad de condiciones con las demás personas. Estado ciudadano vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo séptimo. Se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 48, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe. Prioridad y atención preferentes. Estado ciudadano vicepresidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Centésimo octavo. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 48, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 48. Los órganos y entes del Estado y todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado están obligados a garantizar el pleno acceso, brindar la atención preferencial y crear procedimientos adecuados y efectivos para facilitar información, trámites y demás servicios a las personas con discapacidad. Estos deberán exhibir en un lugar visible el formato único de atención preferencial para las personas con discapacidad establecido por el Consejo Nacional para las personas con discapacidad. La atención preferencial debe ser brindada de manera integral, asegurando una atención pronta y adecuada a la condición de cada persona, incluyendo dicha atención a los familiares, cuidadoras o cuidadores, responsables de las personas con discapacidad intelectual que requieran altos niveles de apoyo. Las personas con discapacidad tendrán prioridad y atención preferentes en el diseño e implementación de las misiones y grandes misiones desarrolladas por el Ejecutivo Nacional. El Estado está obligado a incorporar el enfoque diferenciado, con activa participación de colectivos y organizaciones de personas con discapacidad, en la planificación de las políticas públicas, planes y acciones que desarrollen en todo el país. Es todo, ciudadanos vicepresidentes. En consideración, aprobado. Siguiente. Centésimo noveno. Se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 49, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, normas y reglamentaciones técnicas. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Centésimo décimo. Se propone aprobar con modificación el contenido del artículo 49, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 49. Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal y todas las personas naturales y jurídicas de derechos privados que planifiquen, diseñen, proyecten, construyan, remodelen y adecúen edificaciones, áreas comunes o espacios abiertos al público o de uso público, deberán realizarlo de acuerdo a lo establecido en la Comisión Venezolana de Normas Industriales y el Fondo de Desarrollo para la Normalización, Calidad, Certificación y Metrología. De igual manera, las reglamentaciones técnicas sobre la materia proveniente de los organismos respectivos relativas a la accesibilidad, el diseño universal y transitabilidad de las personas con discapacidad para facilitar el ingreso y egreso de las mismas de forma segura, autónoma y cómoda. Las áreas comunes de zonas residenciales, los diseños interiores para el uso educativo, deportivo, cultural, instalaciones médicas, lugares de trabajo, centros, establecimientos y oficinas comerciales, terminales terrestres, puertos, aeropuertos, sitios de recreación, turísticos y los medios urbanos tendrán áreas que permitan desplazamientos sin obstáculos ni barreras y el acceso seguro a los diferentes ambientes y servicios sanitarios a personas con discapacidad, así como señalización en braille y en formatos de fácil lectura y comprensión. Las gobernaciones y alcaldías tienen el deber de verificar el cumplimiento de las normas dictadas por la Comisión Venezolana de Normas Industriales y el Fondo de Desarrollo para la Normalización, Calidad, Certificación y Metrología por parte de las y los proyectistas y o responsables de la ejecución de obras y deben abstenerse de otorgar los permisos a aquellos proyectos que no cuenten con las adecuaciones arquitectónicas y de accesibilidad establecidas, pudiendo ordenar la clausura transitoria o definitiva de las infraestructuras en proceso de construcción o remodelación. Las funcionarias o funcionarios encargados del otorgamiento de los permisos objeto de este artículo son responsables de velar por el cumplimiento de esta disposición, de ser sancionadas o sancionados de conformidad con lo establecido en esta ley. Es todo, ciudadano vicepresidente. En consideración, aprobado, siguiente. Centésimo décimo, primero, se propone aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 50, el cual queda redactado en los siguientes términos, epígrafe de las ayudas técnicas. Es todo, ciudadano vicepresidente. Minuto, secretaria. Gracias. 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 El debate del artículo 50 que desarrolla este epígrafe y damos continuidad a los dos siguientes artículos. Gracias. 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 Diputados que estén de acuerdo con aprobar el diferimiento del epígrafe planteado en el punto centésimo décimo primero. Hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Siguiente, ciudadana secretaria. Centésimo décimo segundo. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 50 quedando redactado en los siguientes términos. Artículo 50. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a obtener para su uso personal e intransferible ayudas técnicas. Entendiendo estas como son todas aquellas herramientas, dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de las personas con discapacidad. Para su mejor desenvolvimiento personal, familiar, educativo, deportivo, cultural, laboral y social. Tales ayudas serán otorgadas de acuerdo a las recomendaciones hechas por especialistas y adaptadas a las necesidades de la persona. El Estado provee oportunamente los recursos necesarios para la dotación de ayudas técnicas y material pedagógico que sean requeridas para completar los procesos de habilitación, rehabilitación, educación, capacitación o los necesarios para la inclusión social de las personas con discapacidad. Así como facilitar talleres de reparación para su mantenimiento, conservación, adaptación y renovación. Es todo, ciudadano vicepresidente. Comisión General, Diputada Yurami, Diputado Pedro Carreño y Diputado Maravila. Gracias. 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 Por previsiones que hay que hacer en el mismo. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Agotada la agenda, ciudadano presidente. No, 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 no. Siguiente punto, ciudadana secretaria. Siguiente. ¿Qué punto sigue? ¿Qué punto sigue? Centésimo, décimo. Se propone sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 51, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, animales de asistencia. En consideración, tiene la palabra la diputada María Gabriela Vega. Buenas tardes, vicepresidenta. Solicito establecido en el reglamento interior y de debate se difieran los siguientes artículos para su revisión. Gracias. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo en aprobar el diferimiento del debate de esta ley. Hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el diferimiento de esta ley. Siguiente punto en el orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la agenda, ciudadano vicepresidente. Colegas parlamentarios, colegas parlamentarias, el día jueves 12 de octubre no hay sesión, pero sí están convocadas para mañana miércoles la activación de las comisiones permanentes. Es todo. Feliz tarde. El día jueves 12 de octubre no hay sesión, pero sí están convocadas para mañana miércoles la ley.